La hora de reta hoy creo que está en casa tres noches, cuatro O sea, no, para, viajando a un total de las bolseries O sea, es un poco raro estar ahí La foto no la ha dado ¿Quieres otra distinta? No sé si es que hay muchas dificultades Porque está a meter por un lado O está aferrado ahí Pero bueno, ya no se entierra a nadie ¿Quieres? ¿Perdona, que son en esta vez a que hay sombra? Bueno, queremos que Roberto Meri, nuestro piloto de Fórmula 1 Uno de los elegidos entre los 20 que tienen el privilegio De poder conducir un monoplaza en los grandes premios de Fórmula 1 Sin duda, sea una de las imágenes de los embajadores de la provincia de Castellón En un ámbito, el del deporte Que entendemos que es uno de los campos en los que la provincia de Castellón Más nombre tiene capacidad de generarse Para nosotros es un honor El que en los grandes premios de Fórmula 1 A partir de estos momentos aparezca nuestra marca turística Nuestro nombre Tenemos la oportunidad de que mucha gente conozca Castellón Gracias a la campaña o al patocinio Con la figura de Roberto Y creo además que esa apuesta De conseguir que las personas por las que la gente de Castellón Por los que los castellones sentimos orgullo De ser compatriotas Y de ver como triunfan en la primera escena del deporte O de la cultura o del arte Sean embajadores de la marca Castellón Da buena muestra de la apuesta que queremos hacer Por posicionar a Castellón en el mapa internacional Y porque la gente nos conozca por todo lo bueno Que la gente buena de Castellón es capaz de hacer por el mundo Bueno, para mí es algo muy importante He nacido aquí y he vivido aquí toda mi vida Y poder promocionarlo por todo el mundo Pues es algo muy especial Para que se sepa que aquí también hay grandes deportistas Que los hay y muchos Y es algo bonito Porque me gusta mucho este sitio Me encanta el clima, la montaña, el mar Lo tienes todo Así que es un sitio muy bonito Y la verdad que para mí es algo importante Representar a mi ciudad por todo el mundo Sí, hay muchísima gente Yo creo que el fútbol es lo único que le gana Pero bueno, la Fórmula 1 hoy en día Se ve mucho por todo el mundo Muchísimos países Y la verdad que es bonito Porque cuando en las redes sociales y todo Mucha gente te anima Oye, yo también soy de Castellón De paisano Espero lo mejor para ti Así que es bonito ver Que gente de aquí te apoya también tanto Oye, yo también quiero Gracias por ver internet